Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX98BHP Este radio se lo preparamos para nuestro compa Adam y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio como puedes ver en el frente tenemos perillas con punta de brillante color azul su iluminación detrás de cada una de las perillas también en color azul en la parte de abajo del radio podemos observar un ventilador con iluminación LED en color azul para que haga juego con toda la iluminación azul de este radio de igual manera en el enfriador tenemos iluminación audio rítmica en color azul el enfriador del radio es en color azul, está combinado con la caja de llamadores tapaderas cromadas en el lateral, también podemos ver la base de uso rudo cromada la cual tenemos el radio con sus perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante azul la caja de llamadores también está fija en la base de uso rudo podemos ponerlo ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo según a nuestra elección en la parte de arriba tenemos la caja de llamadores esta caja de llamadores tiene 60 llamadores de entrada y 16 músicas de fondo en la caja podemos encontrar sus perillas con punta de brillante en color azul en la parte superior en esta donde tenemos doble barra de LED audio rítmica podemos encontrar los 60 llamadores de entrada en la parte de abajo tenemos el control de volumen con su perilla con punta de brillante azul y los 16 músicas de fondo y la barra para controlar la iluminación audio rítmica de la caja de llamadores bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio este es el llamador de entrada número 1 el llamador de entrada número 2 llamador de entrada número 3 llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 este es el llamador número 6 el llamador número 7 número 8 este es el número 9 el número 10 este es el número 11 11 12 este es el número 13 el número 14 el número 15 el número 15 este es el número 16 estos son algunos de los llamadores de entrada ahora vamos a escuchar algunas de las músicas de fondo esta es la número 1 esta es la música de fondo número 2 la música de fondo número 3 música de fondo número 4 la música de fondo número 5 la música de fondo número 6 música de fondo número 7 y esta es la música de fondo número 8 y esta es la música de fondo número 8 esas son algunas de las músicas de fondo con las que cuenta este Galaxy DX98 de nuestro compa Adam y podemos combinar los llamadores de entrada y podemos combinar los llamadores de entrada y las músicas de fondo y este es el radio Galaxy DX98 de nuestro compa Adam y este es el radio Galaxy DX98 de nuestro compa Adam 2902 yo soy el Junior de Mister X y Bishop y nos vemos la próxima y as Gracias.